Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Llegó Jesús a Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? Has venido a cavar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseña con autoridad y esto es nuevo. Hasta los espíritus inmundo les manda y ellos le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa, qué hermosa esta lectura del día de hoy, el Evangelio, el espíritu inmundo. A ver, cuéntenos que te hallaré coina, ¿entienden? Esto es ciertamente un género literario, el género literario del milagro, el género literario de la liberación, es decir, Dios que nos quiere liberar a nosotros, sacar todo lo que es inmundo en nuestra vida. Pero fíjense en este proceso, porque primero el sábado, sábado es el momento de la oración, sábado es el momento de la comunidad, sábado es el momento en que nos encontramos como familia. Primer elemento. Upebe entonces, queridos hermanos, nie manifestat a Jina. Segundo, en familia somos capaces de escucharnos, de dialogar. Enseñaba en las sinagogas. Y esto es lo que deja asombrado, dice cuando Jesús comienza a hablar también. Y se preguntan luego, y dicen, ¿quién es este que enseña así con tanta autoridad? Segundo elemento. En esta sinagoga siempre vamos a encontrar alguno que tiene algún problema. A verán con la espíritu inmundo, ñandeña en bojera, lleva. En toda reunión familiar, en toda reunión de iglesia, en toda reunión de grupo, ya yo juro ante hoy, lleva. La espíritu inmundo. Eso que nos quiere desviar, eso que quiere ponernos palos entre las ruedas. Y entonces dice, que estando ahí en la sinagoga, este espíritu inmundo se pone a gritar. Es interesante. Es como decir que la presencia de Dios, la presencia del bien, la presencia de Jesús, hace que nosotros nos sintamos mal. Es muy, muy, muy interesante, porque ustedes habrán tenido alguna de estas experiencias. Yo, por lo menos, muchas de estas experiencias, cuando uno va, y sobre todo no en las capillas, porque Pepe Cojo, Jola, Oñemboesea, pero algunas veces uno va en otros lugares y se da cuenta que cuando alguien te pide, padre, puede hacer una oración por nosotros, oíla enseguida, amigo, enseguida va a reaccionar negativamente. Aopeado le dice al espíritu inmundo, ¿verdad? Entonces, no pensemos tanto en ese sentido del demonio que entró en él, sino que es una actitud nuestra porque estamos cerrados a la gracia de Dios. Es decir, nos hemos desacostumbrado de lo esencial y de lo fundamental, que es el religarnos a nuestra existencia, a nuestra esencia. Mábañandea lleva. Y entonces, cuando está diciendo que este espíritu inmundo se pone a gritar, y miren justamente qué es lo que grita primero, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Es decir, la presencia de Dios siempre, si no estás en la gracia de Dios, si estás en el pecado, si estás alejado del Señor, todo llegó ahí, ¿entiendes? Eso significa, tal vez puede ser que ni grite, ni diga nada, pero con su actitud ya lo deja de lado al Señor. Ubea que dice la nájendusé. Está de una forma literaria, ciertamente, de presentarnos cuál es la reacción de aquel que no puede sentir el olor, la fuerza, el espíritu de un Dios que nos salva y que nos libera. ¿Qué quieres de nosotros? Ahí está. ¿Qué quieres de nosotros? Mábañandea, a ver. Has venido a acabar con nosotros y ciertamente, cuando llega el sol, ustedes saben, la tierra cuando gira, al salir el sol, la oscuridad automáticamente desaparece. No es que el sol llegue, entonces la oscuridad está todavía, sigue todavía, después dice, bueno, ah, o se me acuerda, voy a irme nomás ya. No. Es así. Al mismo tiempo, es una cosa sincronizada. Sale el sol, desaparece las tinieblas. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Acaso has venido a acabar con nosotros? Porque si Cristo entra en la vida de este hombre, de esta familia, ciertamente que todo lo que es negativo, todo lo que es drogadicción, todo lo que es urapó, todo lo que es fanatismo, todo lo que es corrupción, todo lo que es pocané, todo lo que es falta de compromiso, todo lo que significa, entonces, el olvidarnos de Dios, cambia. La luz, al mismo tiempo, sincronizada para la desaparición total del mal. Vamos a pedir esta gracia para nosotros, para nuestra familia, que Cristo, luz del mundo, llegue a nuestro corazón y cuanto más llega la luz, desaparece el mal. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias!